Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a 24 Horas, una jornada de pocas movilizaciones, sobre todo en la Sierra Centro. Karen Aro está en el ECU 911 de Quito y nos contará qué ocurre a esta hora en esa zona del país. Por su parte, Luisa María Heredia también nos acompaña, ella se encuentra en el ECU 911 de San Borondón para mostrarnos cómo se mueve la región costa. Revisamos otros titulares. Autoridades de gobierno aseguran que el 90% del país se desenvuelve sin complicaciones en el primer día del paro indígena y de sectores sociales. Algunos beneficiados de las amnistías por las movilizaciones de 2019 financian y dirigen el actual paro, aseguró el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Los pozos petroleros están militarizados ante la amenaza de la dirigencia indígena. Por un supuesto deterioro en su salud, Jorge Glass intentará obtener su libertad a través de avias corpus. La audiencia se realizará mañana en Quito. El proceso penal por peculado en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, lleva paralizado cerca de ocho meses. Recta final para el balotaje en Colombia. Según los sondeos, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández se mantienen en un empate técnico. En deportes, Australia elimina Perú y se mete en la Copa del Mundo. Además, revisamos los cinco mejores goles del fin de semana. En corto, Karol G cumple su sueño de fanática y canta con su artista favorita. ¿Quién será? No se lo pierda. Y además, los personajes ministeriales nos confiesan algunas curiosidades personales. ¿Se imaginan alguna? Tele Amazonas presenta 24 Horas con Diana León. Aquí empezamos, amigos. Cierre de vías en al menos 10 provincias, ligeros enfrentamientos entre la policía y un grupo de estudiantes en Quito. Es el balance de la jornada de movilizaciones protagonizada por las organizaciones indígenas. Karen Aro se encuentra en el ECU 911 con la última actualización de esta jornada. Karen, muy buenas noches. Te escuchamos. Hola, Diana, amigos televidentes. Buenas noches. Así es, hace pocos minutos terminó la segunda evaluación que realizaron las autoridades de gobierno aquí en las instalaciones del ECU 911, a lo que ha sido esta jornada de movilizaciones convocada por las diferentes organizaciones indígenas. El ministro de gobierno, Francisco Jiménez, aseguró que tiene un reporte de un ligero incremento de violencia en diferentes provincias. Así también hay un incremento de la presencia de manifestantes en las vías que se mantienen cerradas principalmente en tres provincias. Ha dicho también la predisposición que tiene el gobierno nacional para mantener el diálogo. Escuchemos. Hemos tenido algunos eventos más, algunas tentativas de perturbación, especialmente en la provincia de Cotopaxi, que ya van a ser referidas por el ministro del Interior. La situación en la ciudad de Quito, salvo una manifestación que se ha dado en la tarde y algunos incidentes aislados con estudiantes en la mañana, se mantiene más o menos dentro de las mismas condiciones. Ha habido también otras tentativas de posicionamiento en el Oriente por parte de algunos grupos, pero sigue siendo el escenario de grupos focalizados, actuando de manera independiente y obviamente sin un direccionamiento muy claro. El estatus entre la mañana y la tarde representa un ligero incremento en el número de manifestantes. Obviamente nosotros seguimos atentos a los hechos que se han dado en las diferentes provincias, que básicamente son tres provincias las que presentan un poco más de perturbaciones. Entre otros detalles que nos compartieron las autoridades, informaron que esta tarde dos policías fueron secuestrados en una comunidad indígena, pero otras negociaciones fueron liberados. Además dieron detalles de lo que fue la manifestación y el enfrentamiento que se registró esta tarde entre policías y estudiantes del Colegio Mejía. A partir de ello, seis estudiantes fueron retenidos hasta que puedan ser entregados a sus padres. En otro punto de la ciudad también se registraron enfrentamientos. Se trata de la manifestación que caminó hacia el centro histórico de Quito, que terminó con desmanes y también con afectaciones a la propiedad pública. En otro punto, el ministro de Defensa, Luis Lara, aseguró que no se han tomado manifestantes los pozos petroleros. Escuchemos. La manifestación Joya de los Hachas ha sido tomada, eso es falso. Con respecto a que ha sido tomado el bloque 16, es falso. Lo que ha ocurrido el día de hoy a las 14 horas en la comunidad de Pompeya, sector de La Vaca, parroquia La Vaca, del cantón Francisco de Orellana, es que se apagó una bomba de impulso de presión. Eso es lo que ha sucedido. Los señores de Relaciones Comunitarias de la empresa Retol están conversando con los comuneros. Y en el siguiente reportaje les vamos a resumir un poco de lo que ha sido esta jornada de manifestaciones. Veamos. La jornada de manifestaciones convocada por las organizaciones indígenas este lunes arrancó con 20 vías cerradas en 11 provincias del país. ¡El pueblo unido! Desde las cero horas de este lunes, en diferentes puntos se concentraron y bloquearon el paso con árboles, llantas, arera y vehículos. El punto más conflictivo se reportó en el ingreso norte a Quito, en el sector de San Miguel del Común, en Calderón. El cierre obligó a decenas de ciudadanos a caminar desde la madrugada para llegar a sus trabajos, pues ningún vehículo podía transitar. Ya casi una hora estamos caminando. María Conterón, por ejemplo, vino desde el Quinche. Tenía una cita médica y para no perderla, decidió caminar con el tanque de oxígeno en sus manos. Y me voy solita porque mi esposa igual tenía una cita en Cayambe y no tenía quien me acompañe. Hasta el punto llegó la policía, intentaron mediar con los manifestantes para reabrir el paso, pero el esfuerzo fue en vano. Comprendan que existen derechos de las otras personas. Mire la cantidad de gente, de niños que están transitando, vienen a pie. Hay gente que quiere también trabajar. Donde las autoridades sí reportaron enfrentamientos fue en el centro de la capital. Estudiantes del colegio Mejía salieron a las calles y la policía intentó repeler la acción. Destrozan las instalaciones, destrozan las casas, destrozan los comercios. En otro punto del país, en Cotopaxi, montículos de arena y escombros impidieron la circulación por la Panamericana Sur. Los manifestantes se ubicaron en el sector de El Chasqui, punto estratégico que conecta con los cantones y provincias de la Sierra Centro. Si el gobierno nacional, el día de hoy, de estos 10 puntos, prioriza, saca y dice, señores ecuatorianos, hemos resuelto esto, 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 entonces la movilización se levantará. Lo que sí, en horas de la tarde se observó la quema de llantas y al otro lado de la vía, una extensa fila de vehículos a espera de poder avanzar. Sobre el mediodía, el gobierno hizo un primer balance de la jornada desde el puesto de mando en el EQ911. En cuanto a las clases, la ministra del Ramo explicó. Hemos tenido clases normales en la gran mayoría del sistema educativo nacional de manera presencial. Solamente en casos en donde se ha identificado dificultad para que los estudiantes o los docentes se desplacen hacia las instituciones educativas, se ha determinado que continúen las clases a distancia o de manera virtual. Por varias horas, las organizaciones indígenas se tomaron vías de la SUAI, Chimborazo, Pastaza, Tumuragua, El Oro e Imbabura. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas. Y para finalizar, nada más informarles, ciudadanos, que la ministra de Educación ha dicho que las clases en todo el país se mantienen, que se evaluará a partir de las 5 de la mañana de este martes para determinar si se podrían suspender o no. Es la información que hasta ahora les reporto desde el ECU 911. Que tengan una buena noche. Gracias, Karen, por tu informe. Y ahora nos vamos a la región costa, que durante esta jornada de paralizaciones se registraron no mayores novedades, apenas unos cuantos cierres momentáneos de vías que fueron despejados oportunamente por la Fuerza Pública. El contacto es en estos momentos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en el ECU 911 de San Borondón. Luisa María, ya te tenemos, te escuchamos. ¿Qué tal, Diana, amigos televidentes? Muy buenas noches despejadas. En su gran mayoría es como se han mantenido las vías de la costa ecuatoriana durante esta jornada de paralizaciones. Apenas uno, ¿qué otra novedad que se ha reportado? Ninguna realmente pasó a mayores en Guayas. Por ejemplo, una novedad en el sector de Limonal se reportó temprano. Esto es en Daule y en la T de Salitre también por quema de llantas. Pero la Fuerza Pública actuó, pues, oportunamente en ese caso. También en el triunfo hubo una marcha que llegó hasta el redondo de Los Micos. Luego se disipó en Santa Elena, en las comunas de San Pedro, la entrada y el palmar en horas de la mañana. Y ya al caer la tarde hubo personas aglomeradas. Pero luego cada quien retomó sus actividades. En términos generales, en la costa todo se ha desarrollado con normalidad. El servicio de transporte urbano se ha mantenido. Los ciudadanos han podido llegar con tranquilidad hasta sus lugares de trabajo. Luego a sus casas. Los estudiantes pudieron asistir a clases presenciales, tanto en los planteles fiscales como particulares. Incluso en las universidades hubo apenas un par, como la Universidad Estatal de Guayaquil, que por precaución decidió optar por las clases virtuales. Pero no hubo una sola institución educativa que haya tenido que suspender las clases por las manifestaciones. La única novedad mayormente significativa podría decirse que se registró en las terminales terrestres, como la de Guayaquil y la de Pascuales, a donde los buses que viajan principalmente desde la Sierra Centro, pues no han podido llegar con la frecuencia habitual. Hubo boleterías que permanecieron cerradas este lunes. Alrededor de 13 son las cooperativas cuyas unidades no pudieron cumplir con su ruta. Por lo demás, reiteramos en lo que tiene que ver con la libre movilidad en la región costa todo con total normalidad. Hay 20 puntos críticos identificados en esta parte del país, donde ha permanecido presente la fuerza pública para evitar algún tipo de desmán, actuar oportunamente en casos de intentos de cierres de vías. Uno de esos puntos es el puente de la Unidad Nacional, donde desde antes de que amanezca ya hubo un contingente de uniformados apostados y donde no se ha registrado novedad alguna. A esta hora, para finalizar este reporte, podríamos decir que según el último corte informativo que tiene pocos minutos de haber sido emitido, la única vía no habilitada en Guayas está en Naranjito, en el sector de Chahue. Ahí hay actualmente todavía presencia de pocos manifestantes realmente. Está la autoridad allí actuando y en pocos minutos más se prevé que también esa concentración se disipe y con ello podríamos decir que la totalidad de las vías de la región costa están despejadas. Es lo que puedo comentarte, Diana. Continúas tú en Estudios con más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, Luisa María.